Tú eres un experto en tarima. Te destacas por hacer los cortes en tarima frente a la gente. ¿Te da nervios cuando estás haciendo un recorte en tarima por la presión de que quieres que te quede igual que los mismos cortes que photoshopea? Papito, yo no los photoshopeo, te entiendo la pregunta, pero mira qué buena esa pregunta. Yo lo doy gracias a Dios que me he dado a conocer como Barbero Benji, porque nosotros venimos de cortar cabello desde hace muchos años, venimos de seminario cuando comenzó todo esto de ser educador en tarima, pero una de las cosas que tú no le puedes mentir es al barbero cuando te trepas en tarima, los cortes tienen que quedar como mismo uno lo hace, entonces eso ha sido quizás la piedra de tropiezo para muchos educadores que muchas veces han hecho los recortes tan perfectos que cuando te trepas en tarima no trajiste el alasto para poder meter ese recorte ahí. Tú como Barbero, ¿te pasa lo mismo? Por ejemplo, tú viendo otro artista, otro influencer en la tarima, ¿te ha pasado que tú lo miras también y haces lo mismo? ¿Ves el corte verdad? Por ejemplo, ves a Omi de Barber trepando una tarima y dices, eso no quedó como él lo photoshopea o algo así. ¿Te pasa lo mismo? Digo, no me pasa con Omi porque, o sea, lo menciono a él porque es una persona que photoshopea pero también le mete, pero también conocemos gente que photoshopean y cuando los ves recortando un tarima, ¡ay, mi madre! Sí, claro, entiendo. Un saludo a Omi, hermanito bendiciones, ese hombre lo conocimos desde hace mucho tiempo, de cuando comenzó todo, todo esto lo conocí y ahora lo he visto un par de veces cuando vengo a los eventos. Yo te diría que lo que pasa es que esto tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano, ¿qué? Con tu talento. Muchas veces no sobrepasarlo porque también tenemos que entender que la página es necesario de que tengas todo limpio, que tengas todo bonito porque es lo que te representa, pero muchas veces entender que si pues haces un corte y como tú dices lo editas tanto que no va de la mano con lo que tú realizas en tarima pues te va, te va, puede ser que te traiga problemas porque nosotros los barberos somos bien visuales y yo entiendo que ese ha sido la piedra de tropiezo para muchos barberos que muchas veces lo que han hecho en su página no lo pueden lograr en tarima. Si te pregunto ahora mismo, vas a recibir una respuesta bien rápido. Si tuvieras el poder de escoger un recorte ahora mismo y desaparecerlo del planeta, no volverlo a hacerlo, no volver a verlo, ¿qué corte escoges ahora mismo para desaparecerlo completo? ¡Yantre! A mí me gusta mucho pero el flash top. Que se desaparezca. Pero de los de antes. Un recorte que piden mucho en la barbería que tú dices, ese recorte no lo soporto, que tú quieres desaparecer del planeta ahora mismo. Mira, ahora mismo yo estoy lidiando con cortes que me encantan, pero cuando te digo el flash top fue porque para mi tiempo allá en el 97 estaban pegados y cuando se sentaban los clientes y te lo pedían tú querías llorar. Ese era el corte que para ese tiempo yo le daría, mira, que se vaya y no vuelva. Tú siempre tienes, ese es el color tuyo favorito del pelo, el verde, ¿verdad? ¿Por qué nunca te ha dado con pintarte la barba verde también? Mira, pues, pero esto es como un distintivo. El pelo pues me lo puedo hacer y me lo pinto de cualquier color, me corto, pues no hay problema si me lo corto mañana. Pero lo que me dio a conocer fue la barba. Casi todo el mundo no es el del moja que el ven y el de la barba. Pero con esto no, 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 no la molesta. ¿Cuándo come? ¿Se te mete la comida por la barba y eso? ¿Se pasa? ¿O no? Mira, te lo juro, te lo juro que no he tenido esa situación. Si la tuviera, me la cortaba. Pero me ha pasado dos o tres veces, a veces en casa callado, pero no, no. Si no, me la cortaba. Y cuando te metes en una piscina, nadal o algo, que se empieza a mojar, y en la cara, sí. ¿Y dormir no te molesta? No, no, para dormir no. ¿No? Pero es difícil, papito. El mantenimiento de esto no es fácil. Esto es otra cosa. Tú sabes que tú la tienes corta, la barba cortita, ¿no? La barba. Tienes que aclarar, por favor. Por favor. Estamos hablando de la barba. Pero así este nivel no es fácil. ¿Físico o digital? Yo te diría físico. Yo soy una persona, pues, que no me doy a conocer por, por, por... Sí tengo mis cortes, y yo los edito muchas veces en el mismo Instagram, ¿me entiendes? Le pongo un poquito de brillo o algo, pero no soy una persona que me dedique full a eso. Es más, no tengo mucho conocimiento de eso. Y los que me conocen y trabajan conmigo, pero sí trato de que cuando hago los cortes, yo los subo en vivo. La mayoría de las veces yo no subo fotos, yo siempre estoy subiendo videos. Y los subo y trato, pues, como te digo, tener el resultado que yo... Que Dios me ha bendecido las manos. Ese resultado, pues, poder demostrarlo en tarima. Y eso ha sido una de las cosas que yo he podido lograr con los años. De poder demostrar mi talento en las tarimas y los que me conocen y me han visto, pues, saben que llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, teniendo esos resultados buenos, siempre aprendiendo, siempre llevando cosas diferentes, siempre educándonos, que es lo principal, ¿me entiendes? Muchas veces pasa, ¿verdad? Que uno no entiende quizá lo que quiere el cliente. Quizá muchas veces esos clientes, pues, ya vienen corriendo de diferentes barberos, ¿me entiendes? Tratando de conseguir a uno. Pero como te decía, no es que uno no dañe el corte. Yo tuve mucho tiempo de dañar el corte, que quizá no quedaban ni muy bien. Me dieron oportunidades de nacer en una era donde te servía de crecimiento. Ahora le puede servir mucho de frustración a muchas personas. Y muchas veces por cometer un error, me voy a quitar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos viviendo muy rápido. Pero yo tuve la oportunidad de, haciendo esos cortes y dañando quizá cabello, poder ser lo que soy hoy. Porque nos tenemos que dar la oportunidad de que muchas veces, pues, pasar esos tropiezos, pasar esas vivicitudes, como dice la gente. Puedes pasar eso para tu poder llegar al otro nivel. Porque ahora mismo no queremos cometer errores, no queremos dañar un cabello. Y para eso muchas veces sucede. El que sabe, el que usa este muñeco y esas cosas, pues, que practican. Saben que muchas veces no quedan todos perfectos, pero tienen la oportunidad de que ese muñeco no habla. Pero nosotros como barberos, pues, tenemos la oportunidad de que, primero que todo, y aprovechando, que nos demos la oportunidad, nos demos la oportunidad de que muchas veces cometemos errores y de esos errores seguir aprendiendo y vas a lograr ser lo que tú eres. Porque necesitamos entender que, como a ti que te gusta el boxeo, muchas veces los boxeadores, el que viene y habla mucho, no ha cogido un knockout. Y cuando llega el knockout se frustran, y ahí es donde tú tienes que venir más fuerte. No es en la caída, sino como te levantas, que nos tenemos que dar la oportunidad. No es en la caída, sino como te levantas. Son palabras fuertes. Palabras fuertes de parte de Benji. El alien. write su laptop la pasuşa. lo que quisiera decirouglas parfaitasío… Ay, Sandение. Ay… Adiós mí. Ay… 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 Ay…